Hola a todos, bienvenidos a este tercer programa de legado cultural que se llama la presentación del libro Antología entre Cúmulos y Plumas de la maestra Gracie de Murillo. En este programa tendremos dos objetivos, el primer objetivo es que los alumnos conocerán a la autora de un libro recientemente publicado y el segundo de los objetivos es que los alumnos disfrutarán de una entrevista agradable y apreciarán los diferentes matices de una obra que contiene elementos literarios, poéticos y musicales llenos de nostalgias, recuerdos y experiencias profundas. Y está con nosotros la maestra Gracie de Murillo. Bienvenida maestra a esta entrevista. Gracias por la invitación. Bienvenida, estamos muy contentos de poder platicar un poco acerca de este hermoso libro que tenemos nuevo, recién salido, se llama Entre Cúmulos y Plumas y tiene una característica muy especial que tiene aquí un separador con una pequeña pluma. Es un detalle muy hermoso que le da al libro entonces una calidez muy especial. Gracias, profe. Maestra, quiero hacerle algunas preguntas. Sí. Para comenzar. ¿Cómo se define usted? ¿Quién es Gracie de Gracia? Bueno, en el marco de este libro soy un árbol trasplantado a edad temprana, exactamente 50 años atrás, a la edad de 17 años, llegué a México y precisamente en ese marco pues salió de este libro, Gracie, que es un árbol trasplantado y más específicamente un cúmulo, nada, aire. Una nube. Una nube, pero finalmente ¿qué es la nube? Agua, vapor, tal como en la Biblia, tiene una alusión bíblica hasta cierto punto, ¿no? Muy interesante. Maestra, ¿qué propósitos tiene su libro Cúmulos y Plumas? Celebrar 50 años de haber llegado a México y de una vida pues en México. Y este libro pues es eso, una celebración, una gratitud a Dios porque mi vida ha sido muy bendecida. He pasado todos los procesos de la vida, juventud, madurez, la adultez y ahora pues ya rayando los 70 años con un bagaje que muy, muy sabroso, oloroso, rico. Maestra, este es un libro muy personal. Así es. Es muy íntimo. Así es. ¿Verdad? ¿Puede comentarnos qué tan íntimo es? Bueno, es tan íntimo que vas a encontrar facetas de mi relación con mi esposo también. Finalmente pues yo soy el árbol trasplantado de edad temprana y él es el suelo donde fui plantada, donde he echado raíces y donde él ha sido el que me ha sostenido y el que me ha enriquecido, ha sido nutrido y ha dado frutos. Y es interesante que comiente lo de trasplantado. Sí. Eso quiere decir que usted estaba plantada en... Bueno, vengo de Panamá. Soy oriunda de Panamá y llegué aquí muy temprano, en 1970, a estudiar a lo que era el Cobopron. Bueno, es muy interesante. Vamos a escuchar algo de esto que es un canto que se llama Gracia de Gracia. ¿Quién escribe este canto? Bueno, Gracia de Gracia es mi nombre. Y precisamente una de las riquezas que yo puedo compartir es mi nombre, Gracie de Gracia. De hecho, el apellido me lo regalaron. No es mi apellido de mi padre biológico, sino el de crianza. Mi nombre era Gracie y coincidentemente, mira que quedó Gracie y de Gracia. Y esa es la experiencia que yo la llamo como pluma. Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios en mi vida es gracia sobre gracia. Y en un momento pues de gratitud así, que es este libro, cada canto, cada poema, fue un momento de la vida. No todos juntos, a lo largo de muchos años. Y el nombre Gracia de Gracia me hace sentir cuánto Dios, desde el vientre de mi madre, ya Él me había predestinado, me había visto y puso en mí gracia sobre gracia. Excelente. Escuchemos ahora el canto Gracia de Gracia. Más infinita mi alma, tú das. Gracia de Gracia me has hecho sentir, nada más pleno que estar junto a ti, bajo tus alas y abrigo sentir. Padre bendito, invariable es tu amor. Ancho, profundo, muy grande en verdad. Alto, insondable, eterno e infinito. No lo alcanzo a entender, Padre mío. No lo alcanzo a entender, nada más pleno que estar junto a ti, bajo tus alas y abrigo sentir. Padre bendito, invariable es tu amor. Padre bendito, invariable es tu amor. Ancho, profundo, muy grande en verdad. Alto, insondable, eterno e infinito. No lo alcanzo a entender, Padre mío. No lo alcanzo a entender, Padre mío. Maestra, su libro muestra dos facetas, la faceta literaria y la faceta musical. Sí, profe. ¿Cómo fue que se interesó usted en escribir un libro de poesía? Mira, no fue algo planeado, fue cosecha. Cosecha porque desde Lindavista, que fue hace cuatro décadas atrás, comencé a sentir más las cosas. Y, especialmente, verás que mis primeras composiciones fueron las de Lindavista, cuatro allí. El lugar, el entorno, no sé, pero sí me he dado cuenta que la música está muy ligada a mis emociones. Y la poesía, lo último que pensé en mi vida fue escribir poesías o cosas así, la verdad que no. Más bien, es el resultado también de libretas que tengo, de mi relación con Dios. Yo escribo, es a Dios. No, me ahorro las terapias con los psicólogos. Libretas. Y sí, he pasado momentos de todos colores y yo escribo, tengo llenas de libretas. Y me di cuenta que, oye, esto suena bien y es tan intenso, es lo que estoy sintiendo. Y suena, y me di cuenta que era poesía o, por lo menos, el sentir más prístino del alma. Y yo la recuerdo en Lindavista. ¿Sí? Yo era un alumnito cuando usted llegó. Y yo era una muchachita. Sí, estaba bastante joven. Veintipico de años nada más. Los recuerdo muy bien. Llegaron con su bochito amarillo. Sí. Y también lo recuerdo mucho tocando el piano, algunos cantos que usted nos enseñó. Yo todavía los recuerdo. Vaya. Como el de Tengo un amigo. Ese canto es muy importante en mi vida, ese canto. Fíjate que es interesante porque mi hermana que venía de Nicaragua, lo había aprendido por allá, pasó por Lindavista, me lo enseñó. Y algo interesante de la música, que me ha ligado mucho a este libro, porque son 40 composiciones que tiene este libro y que tiene las partituras en el libro. Están las partituras de esas 40 que escogí. Es interesante porque por necesidad yo tuve que tocar y tocaba de oído. Sí. Claro que en el colegio de Costa Rica nos daban clases de solfeo para que uno ayudara en las iglesias con los cantos y todo. Así que solfeo un año nos enseñaron a batutear. Y la música en Costa Rica, yo tengo que reconocer eso, un legado hermoso, los coros, el ambiente musical y las pocas clases de piano que pude tomar porque pues no había conservatorio. Así que por eso está muy ligada la música aquí a la poesía. Es muy interesante porque usted es especialista en literatura, ¿verdad? Sí, luego estudié eso, lengua y literatura, para escribir un poco mejor. Ahí fue donde su poesía ya aterrizó. Bueno, pues puede ser, puede ser, sinceramente como que no fue un momento. Yo te digo, recogí momentos porque estaba a los 50 años en el 2000, ¿qué sería? Dos. Yo me sentí como que, ¿qué manera? Llegué a los 50, estoy plena, estoy con la aljaba llena. Y me sentí tan gozosa, mi hija, se había casado, estaba yo componiéndole música para su boda, que una fanfarria para que entrara. Bueno, y dije, Señor, qué bendecida soy. Yo tengo que hacer algo y comencé a juntar. Y yo, va a salir un libro, una poesía, pero oigo música, no puede salir sin música. Y quedó allí porque no estaba todo escrito en las partituras. Había, pero no estaba todo. Así que ese es el, finalmente, el asunto de la música y de las letras que se juntan en mi vida. Y entonces, ¿su aprendizaje de música fue de oído? Gran parte. Sí tomé, por decir, imagínate una niña de 12 años, qué disciplina va a tener. Tenía todas las ganas de aprender piano, pero pues ni tu mamá estaba ahí cerca, como para decir, hey, es la hora de practicar, como suele suceder a una criatura de 12 años. Así que las pocas clases que tomé y las ganas de tocar y de ver un piano en el dormitorio, en la sala del dormitorio, pues fue lo que me dio el colegio. Yo estoy viendo en el libro que, además de los poemas, están también las partituras de varios cantos. Sí. Y están ya editadas, ¿verdad? ¿Quién la ayudó? Bien, mucha gente. Te voy a decir que me encanta John Donne, este poeta inglés del siglo XVII, porque él dijo, muy famosa esta frase, que ningún hombre es una isla. Todos nos afectamos para bien o para mal. Nadie es una isla. Y en mi caso así lo es. La señora Wade, que Arodi, una cubanita, me ayudó mucho porque yo oía la música y estaba en una efervescencia. Y entonces yo pautaba más o menos garabatos porque sí puedo saber qué estoy haciendo, más o menos, ¿no? Y después ella me los pasaba en limpio. Y finalmente con el empujón más grande que tuve el año pasado fue cuando estaba inmersa en otro libro, en el libro de lo que es la indumentaria, filosofía de la indumentaria y la novela de Carlota de Mis Amores, mi esposo me dice, oye, ¿por qué no terminas eso que tienes ahí guardado por tanto tiempo? Y coincidió porque yo, esto, ahora sí, ya no tengo 50 años, ya tengo 60, voy para 70, 17 años han pasado, debo concluirlo. Qué bueno, son 50, pero de estar en México ahora. Y digo, no, no, esto va, esto va. Y pedí que me ayudaran todo lo que tenía por allí guardado y entre eso fue el joven Abel González que me ayudó. Ah, ellos son de las pistas porque sí hay muchas pistas ya de los cantos. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver en este momento un video del análisis de la obra poética de la maestra hecha por la maestra Ana Laura Enamorada. Enamorada, sí. Así que vamos a ver este video. Para realizar un análisis de la obra de la maestra Gracie de Gracia de Murillo es importante tal vez tomar las bases que se utilizan para cualquier recurso poético. Tanto los himnos como los poemas en sí tienen esa estructura importante de poesía. Así es que he decidido atender a tres aspectos. Principalmente el aspecto formal, el aspecto tropológico y el aspecto semántico. Primeramente quiero decir que en el nivel formal la métrica es una métrica muy diversa. Una métrica caracterizada principalmente por el verso de arte menor. Un verso que se va haciendo más fuerte en algunos poemas y que de repente alcanza versos de 14 o 12 sílabas, versos importantes, versos centrales. Y en algunas ocasiones va volviendo a ser pequeño hasta volver a convertirse en un verso de arte popular. Esto indica una riqueza, una diversidad métrica que hace versátil a la poesía. Y bueno, en la parte formal también es interesante detenernos a mirar que no hay una versificación muy rimada. Es más bien casual la rima. La rima más bien se centra en una especie de armonía interna que tiene que ver con los versos, los acentos internos del poema. Así es que encontramos estas riquezas en la poesía de la maestra de Murillo. Hay ciertas indicaciones en la métrica que nos llevan a pensar que cuando hay verso de arte mayor hay pensamientos más profundos, hay temas más trascendentes. Y cuando hay elecciones menores, elecciones de arte menor, pues se tiende a lo popular, a lo dicharachero tal vez, a un dicho, a una frase, a una versión coloquial de lo que se dice. A veces juguetona, irrepetida y en otras totalmente ausente, ateniéndose a la armonía de los acentos internos, como ya decía hace un rato. El poema avanza en la mayoría de los casos hasta llegar a un clímax, a una parte interesante, pero no necesariamente la parte final. Porque muchas veces la parte final es la parte ligera, la parte que alude a una frase popular o algún dicho personal de la maestra. Eso en relación a la forma. Creo que la forma es atractiva en la poesía que estamos estudiando. En el nivel tropológico, pues hay riqueza de figuras. Yo creo que esto tiene que ver bastante con el hecho de que la maestra es de letras. Y queramos o no, cae en algunos usos característicos de toda poesía importante. Como pudiera ser la derivación, cuando dice cúmulos, cúmulos acumulados, o sierra que acerra y acerra. Una figura de derivación. Hay antónimos que nos llevan después antítesis interesantes, como el caso de afuera tan frío, adentro tan tibio. La elipsis es una figura que me gusta, porque cuando hay una plática íntima, una relación profunda, cercana entre dos personas, o entre un ser superior y el ser humano, pues hay cosas que se sobreentienden o que la otra persona conoce. Entonces se omite, se omiten verbos, se omiten frases completas, porque pareciera ser que la otra persona, el interlocutor, en este caso de la maestra, conoce bien, conoce bien su corazón. Me gustan las alusiones. Hay alusiones interesantes, alusiones bíblicas, alusiones a la literatura universal. Hay poemas que se hacen dichos y dichos que de alguna forma también se hacen poemas. Ella dice, no me obliguen, por favor, a llevar armaduras extrañas y ajenas. Pelearé con mi onda y estas míseras piedras. Una alusión directa a la historia de David y Goliat. Interesante en ese poema, una alusión tan amplia que abarca casi la estrofa completa. Una beta popular caracteriza siempre a cierta sección del poemario, de esta antología literario-musical que estamos mirando. A ver, quiera Dios, frases que son usuales. Hay aliteración, hay un constante juego de palabras. Creo que la poesía es juego y ese juego se ve bastante, bastante aludido, utilizado en los poemas de la maestra. La enumeración está presente en todo el poemario, en toda la antología. ¿Por qué? Porque realmente son incidentes, son personas, son sucesos, son imágenes que llenan un mundo poético. Así es que una cosmovisión muy amplia que nos lleva a esa cronología personal de las imágenes del poema. Hay estribillos, hay frases que se repiten. Como en el caso, porque no existe fuerza mayor, porque no existe otra luz mayor, porque no existe fuego mayor cuando habla de las cualidades de Dios. Y bueno, finalmente, tenemos que ir llegando a una concreción de lo que el poemario tiene como hilo central, como columna vertebral, como esquema que sostiene el pensamiento de la maestra. Es muy interesante darnos cuenta de que todos los poetas en algún momento insisten en ciertos usos y con ello nos marcan una simbología que los lleva a definirse. Aquí el poemario es una búsqueda, como toda poesía, como toda creación poética, mejor dicho. Es una búsqueda, es un tomarse de ese pensamiento que mueve la vida. El poemario es un poemario de lo sagrado, que se acurruca en una íntima y confiada relación de amigos, de hija, padre, de unos otros, que también nos abarca. Para llevarnos a conceder que coinciden, que coincidimos con ella en su finitud y error. Como cuando dice, padre mío, desde allá tus juicios son exactos y justos. Aquí miramos parcialmente lo que tenemos enfrente y coincidimos en el hecho de que nuestra visión es muy parcial comparada con la visión tan amplia y profunda de Dios. Hay en el poemario abundante prosa poética. Esto quiere decir que el verso muchas veces tal vez se queda corto, si es que podemos decir eso. Y entonces entra el diálogo más amplio de una prosa que se desarrolla con esa intimidad, igual que lo puede ser el poema, pero que ahora se extiende a expresiones más amplias. Hay donde hay arte, señor, es ejemplo de prosa poética en la antología. Señor, necesitamos alas también, nuestra familia en Dios y muchas otras secciones del poemario. Hay una sección que me llama la atención y me siento identificada. Se atisban los dolores conocidos de las frustraciones humanas, del dolor del relevo, de la incomprensión y la crítica, de los cúmulos que forma y arremolina la vida humana. Todos tenemos cimas, como dice ella, y cimas, ¿no es cierto? De la piedrita en el zapato, de la basurita en el ojo. Soy tu hermano, no un gusano, quita ya de mí tu pie, ¿no es cierto? Nos sentimos identificados con ese remolino que de repente surge, ese chasco que pudiera surgir de la vida humana. Sin embargo, el tono general del poemario es el entusiasmo, la reconciliación, la tolerancia de quien considera también su fragilidad y que reconoce la sorpresa plácida, esa parte me encanta, y calmante, de una presencia trascendente e infinitamente superior a cualquier situación o recuerdo triste. Y eso es lo que envuelve el poemario, por eso es un poemario de alegría, un poemario de gratitud, de gozo. Hay poemas que se diluyen en la elipsis común de las charlas íntimas, como comentaba hace un rato. Ese es un elemento que encontramos en la forma, pero que viene a ser como un eco en el fondo profundo del poemario. Ciertamente, cuando se habla con Dios, cuando se habla con el Ser Supremo, hay muchas cosas que no necesitan decirse. Y allí lo vemos presente en los signos de puntuación que la maestra utiliza, donde hay a veces puntos suspensivos, donde hay signos de admiración, donde hay verbos que se omiten y otros más. Es una poesía dialógica, en la que los interlocutores se conocen, se adivinan los pensamientos. Es una poesía dialógica también, pero atenta a una tercera entidad, o incluye a una tercera entidad, a un lector que se beneficia del tema que se trata, de la plegaria o del reclamo, ya sea porque lee y descubre, o porque el escrito le ha sido dedicado como un regalo especial. Vemos que muchos de los poemas son una dedicación especial a alguien. Quiere decir que hay un lector directo, pero también nosotros, como lectores terciarios o más lejanos, nos beneficiamos de esa intención dialéctica que tiene el poemario que tenemos ante nosotros. Es un regalo especial también para quien lo lee. Es una poesía también juguetona. Yo la considero llena de ingenio, para decir con candidez que hermanos somos. ¿Cuál es tu apellido? Dice un poema. Ya no digamos padre mío o padre tuyo. Ven, pongámonos de acuerdo y ahora digamos padre nuestro que estás en los cielos. Es poema y canto, ciertamente, cuyo hilo de oro radica en el valor concedido a una comunicación incesante con Dios en primer lugar y en segundo término en la percepción y sensibilidad ante los elementos del entorno. La maestra adora, admira y se goza en el entorno que la rodea, ya sea una pequeña flor silvestre o las nubes o el viento. Y un tercer elemento, y no menos importante, es la belleza y excelsitud que ella encuentra en las pequeñas cosas de la vida, de lo más sencillo de la existencia. Es una poesía pletórica, ciertamente, de numeraciones, de ambientes, de personas, de amores, de recuerdos. Porque la vida restringida al tiempo nos sitúa en una línea cronológica, aunque no queramos, en la que se suceden los incidentes, se enfilan los elementos y cada elemento cuenta. Porque de esos retazos de espejo o pétalos de una flor, se forma nuestra vida finita. Finita sí, pero en Dios siempre trascendente, como la palabra de este poemario. Maestra Gracie, su libro muestra tres momentos. Su casa, el Colegio Linda Vista y la Universidad de Montemorelos. ¿De qué forma marcó su etapa formativa, su terruño, su casa, Panamá? Bueno, básicamente, puedo decir que lo que más me impactó de mi niñez fue la imagen de mi madre. Ella me enriqueció. De hecho, crecí en un entorno de telas, de máquinas de coser, de clientas midiéndose vestidos. Es más, fíjate que mi mamá, como es David, la ciudad de David en la provincia de Chiriquí, es caliente. Entonces, las hamacas es común. Me ponía trocitos de telas, de colores. Así que ahí hubo un condicionamiento increíble, ¿no? Ese aspecto es interesante. El impacto de la imagen de una mujer que salió adelante, que tuvo una visión de mandarme a los colegios. Así que ese es un punto muy importante. Y darme la oportunidad de estudiar en colegios. Y el Colegio Linda Vista, maestra. Bueno, el Colegio Linda Vista, imagínate, joven, con un desafío de tantas muchachas a mi cargo. Tanto que pues hay un canto que se llama La 102. Porque un año, precisamente, al contarlas eran 102. Y una pues se pone todo sentimental y todo, ¿no? Y escribí uno que se llama La 102. Y yo sé que está en contacto todavía con esa ley. Sí, estoy en contacto y es algo muy impresionante. Porque ahora con todo este problema de la pandemia y todo, Dios me ha devuelto a esas muchachas. Porque hicieron un grupo que se llama Las Hijas de Gracie. Y como que he vuelto a ser la preceptora de ellas, porque todas las mañanas hay matutina. Maestra, ¿y cómo representa Montemorelos en su libro? Ah, Montemorelos. No, esa parte es la más intensa. Porque aquí encontré, reafirmé mi vocación para el servicio. Mi esposo, que es mi suelo. Y pues el entorno, se puede decir, los últimos 35 años de mi vida, aquí los he vivido, ¿no? Y me enriqueció. Aquí fue cuando tuve la nacionalidad mexicana. Me hice mexicana. Y el libro tiene precisamente cantos a esta tierra, a su entorno, a la bondad de la gente que está en hospitalaria. Por lo menos yo la he sentido así, hospitalaria. Y todo eso se ve en el libro en cantos. Y bueno, visualizo en su libro que muestra algunos cantos dedicados a ciertos lugares en donde ha estado. Bueno, vamos a escuchar una canción que usted hizo y que está en su libro, ¿verdad? Que es una canción que le hizo al Colegio Linda Vista. ¿Y qué se llama? Colibí Precioso. Colibí Precioso, exactamente. Colibí Precioso, exactamente. Colibí Precioso. Colibí Precioso, cuando me vaya lejos de ti. Colibí Precioso, cuando me vaya lejos de ti. Colibí Precioso. Colibí Precioso. Colibí Precioso. Estrellas, estrellas miren, olivé precioso, cuando me vaya lejos de ti, aunque en la vida olvidarte podré, aunque pasen años mil, aunque pasen años mil, aunque pasen años mil. Que hermoso canto, muy evocativo, me recuerda esta descripción que usted hace de este lugar tan hermoso, porque yo también estuve seis años en este lugar, en Linda Vista. ¿Y sabes qué fue lo que disparó el asunto de sentirme tan favorecida? El nacimiento de Aldo Ricardo, fue cuando nació él. Que yo dije, no, esto es un paraíso, esta bendición de llevarme un trofeo de Linda Vista, es Aldo, Aldo Ricardo. Maestra, su libro muestra sus tres grandes amores, Dios, su familia y su entorno, estos ambientes generados en instituciones adventistas. ¿Qué características tiene en su libro El Dios de Greicy? Bueno, fíjate que precisamente tiene la suavidad de las plumas, bajo sus alas encuentro, pues protección, abrigo y me fascina porque desde Deuteronomio está la primera evocación de las alas por Moisés y David se luce, hablando de las alas de Dios y el Salmo 91, que pues no es de David, pero habla de esa suavidad y es la experiencia personal que he tenido de un Dios que cuida, de un Dios que ama. Ah, sí. Ese separador tiene un poema. Sí. ¿Quieres leerlo? Ok, te lo voy a leer. Como plumas. Bajo tus alas, Padre mío, encuentro deleitoso abrigo, acurrucada, totalmente confiada, vivo, segura contigo. Mis cargas las descargas y en tus alas se hacen plumas y no pesan ni se sienten porque ahora ya son tuyas. Cargas que descargas, ya no abruman, plumas, plumas, plumas que se pierden con las tuyas. Qué hermoso, qué bonito, qué vivencial. Maestra, a usted le agradan los ambientes generados en nuestras escuelas adventistas, ¿verdad? ¿Cómo se refleja eso en su libro? Oh, bueno, quiero decirte que como trabajé también muchos años en la organización de eventos culturales como el 12 de octubre, muchos años, aquí hay cantos que se reflejan, América mía, pueblo que busca la paz, América mía. Ese es uno de los que están allí. Se refleja en las vivencias tan impactantes y cotidianas que uno vive en un colegio. Puedo citarte también el hecho de estar en un lugar que te potencializa todo lo que tú tienes. Yo he sido afortunada porque imagínate desde los 12 años llegar a un internado con calcetitas así con encajito, una peladita de 89 libras. Y ya regresas a tu casa. Es más, te tienen que mandar ropa porque ya en los colegios uno se estira. Crece, embarnese. Así que llego a mi casa y ya, ya soy otra, ¿no? Y todo lo que vas absorbiendo. ¿Sabes que un tiempo yo decía, la universidad es mía? Sí, yo me sentía que era mía. Se sentía tan parte de ella. Sí, pero después me di cuenta que yo soy de la universidad, que es al revés. Sí, y fue un gozo trabajar en instituciones educativas porque el que se siente favorecido con todo este ambiente que te dio fundamentos para desear un hogar estable, que yo no tuve, ser mejor, todo, tiene que haber una respuesta de gratitud. Y la gratitud es algo que sana, que ennoblece. Y yo aposté por ser agradecida por todo lo que recibí del colegio. Comida, todo, todo lo agradezco. Y pues, ¿cómo no darle a la universidad, a los colegios, el hecho de que te debes a la educación cristiana? A lo que tus padres apostaron por ti para que seas una persona de bien. Por eso, este libro es una gratitud a 50 años, que es una cosecha de la vida. Es un agradecimiento. Exactamente. Por los recuerdos. De hecho, vamos a escuchar ahora este canto tan hermoso que se llama Los Recuerdos. Nuevamente van llegando y a mi puerta los oigo llamando suavemente, insistente, Que los deje entrar nuevamente, y al instante, al abrirle, han cobrado color, forma y vida. Los recuerdos olvidados que le dieron sentido a mi vida. Nuevamente van llegando y a mi puerta, Los oigo llamando suavemente, insistente, que los deje entrar nuevamente. Y al instante, al instante, al abrirle, han cobrado color, forma y vida. Este canto de los recuerdos está hecho en un estilo muy especial, ¿verdad? Sí, es muy de mis tiempos, cuando oía a mis padres cantar, a Mario cantar, era más o menos eso. Y los recuerdos se me vinieron pensando ese ritmo, como de pasillo. Sí, y está hermosamente cantado. Por Efraín, por Efraín, de hecho el anterior fue cantado, Gracia de Gracia, por Ivette. O sea, los murillos me han favorecido mucho. Sí, sí, porque está usted rodeada de talento. Así es, sí. Maestra, usted tiene tres fijaciones. Ay. La indumentaria, el entorno natural, la naturaleza y las relaciones humanas. ¿Qué significan los atuendos tradicionales, los hilos, tejidos mexicanos para usted? Bueno, es que es un lenguaje, David. Los vestidos son un lenguaje y yo los veo así. Así que especialmente mi afición por la ropa mexicana y sabes de mi colección Hilando Identidad, es precisamente porque cada vestido te habla, te cuenta una historia, te cuenta sus costumbres y por eso los aprecio. Le gustan la indumentaria, pero le gustan los significados de la indumentaria. Exactamente, porque si vas a mi ropero verás que no tengo mucha ropa. A mí me gustan pocas y ya que me quedan, ya. Pero si vas a mi taller, a mi cuarto, mi habitación donde están las máquinas de coser y la colección de ropa, pues es otro mundo y sí, a veces es como decir, ¿y por qué tanta cosa? Pero lo van a heredar mis dos nietas. Así que. Sí, sí, es mi legado. Sigue el legado. Una de ellas está estudiando diseño de moda, Hania, Hania Jansi, está estudiando diseño de moda. Maestra, también le gusta la naturaleza. Yo creo que por eso le gustó Linda Vista, porque está rodeada de hermosa naturaleza. Sí, y también aquí es precioso. Nos toca un lugar bellísimo que es un valle con muchas cosas silvestres. Si pones atención a esto, verás que no le canto a una rosa, a lo que es ya más... Le canto a la amapolita morada, al solcito, al girasol silvestre, al guisache, al cenizo. Sí, a lo que es autóctono o endógeno. O a lo que nadie hace caso. A lo que nadie hace caso, así es. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces una de sus canciones que se llama Amapolita Morada. Amapolita Morada Amapolita Morada Amapolita Morada Amapolita Morada Gracias por ver el video 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 Y finalmente Gracias por ver el video Muchas gracias